Si eres tú solo y si no estoy No hay camino a las de hoy Si eres tú solo y tú mi amor Has caído en gotas de amor Si eres tú solo y tú mi amor Si eres tú solo y tú mi amor Si eres tú solo y tú mi amor Si eres capaz de celebrar Si eres capaz de celebrar Si eres tú solo y tú mi amor Si eres capaz de celebrar Si eres capaz de celebrar Si eres tú solo y tú mi amor Si eres tú solo y tú mi amor